Mi nombre es Juan Ventura, yo quisiera empezar con la dar un testimonio de lo que me pasó realmente desde un principio y es de que me quisieron cortar mi pierna, mi pierna hasta la altura de la rodilla más o menos, entonces antes que nada yo como le dije soy soy cristiano y quiero dar la honra y la gloria a Dios a mi Padre Santísimo porque él fue, él fue el que me habló, me dijo, mandándome gente que no me dejara cortar las piernas, no te lo dejes cortar nada, pero ya estaba programado, para eso ya estaba programado para la cirugía con el doctor, por respeto quiero omitir su nombre pero con ese doctor ya estaba yo programado y el día de la cirugía llegué y me prepararon para tal cirugía y ahí fue donde yo dije no, se molestó mucho el doctor, obviamente yo lo entiendo, se molestó, porque no me quería dejar cortar, digo porque no creo que necesite yo que me corten la pierna, pero no te la estás viendo, está mal, hay que cortarla, pues no, no doctor, disculpen pero no, después de este doctor que me quiso cortar el pierna, buscaba y opciones y lo que me detuvo aquí fue su manera de pensar, ellos me dijeron así, así, olvídate cuando aquí no creas que te vamos a cortar el aquí, aquí lo último que hacemos o que pensamos es en eso, en cortar el pierna o amputar ciertos miembros, es lo último, vamos a hacer hasta lo imposible por no hacerlo, solamente que ya lo último sea irremediable, pues lo tendremos que hacer, pero si no, no olviden, ok, eso fue lo que me detuvo aquí las procedimientos que me ha dicho son las, para meterse a mis venas, ay no me acuerdo como se llama ese procedimiento, es una geograma, algo así no, ah bueno pues, se me olvidan los nombres, pero es eso y a raíz de eso, pues, esos son los monitoreos que normalmente me hacen aquí el doctor Goldstein, y estoy bien, gloria a Dios si, si, yo realmente lo recomendaría a todo el mundo, que no se dejen y que se atiendan, que se atiendan y si lo hacen aquí con el doctor Goldstein, uy, si, 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 sabe lo que hace el doctor, muy buena persona, es muy noble, muy, muy sabedor de lo que hace muy, muy atento, muy amable, lo hacen a uno sentir muy rico, muy bien, yo no me siento paciente cada que vengo aquí me siento que vengo con la familia, con mis hermanos, con todos, que me atienden bien hasta mi cafecito me va, Miguelito, un cafecito, sí, sí, bien, bien, todo bien, todo bien, yo muy contento estoy muy contento con el servicio que me han dado aquí, que me sigue, vean, porque el doctor Goldstein me sigue monitoreando vean, vean, nada más falta que me vea, es, 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 si usted me hubiese visto antes y me vea ahora, se debe usted cuenta de cómo me siento, yo le voy a contestar como le digo a toda la gente cómo me ve usted bien pues me siento mejor, sí más que bien me siento, gloria a Dios, sí, esa es la verdad y usted está caminando estoy caminando, vean, y el bastón porque, por recomendación de, de algunos doctores y por recomendación también de mi hija, de mi familia mi familia ha sido bien importante, el apoyo que me han dado es bien importante la familia y a veces fuera de la familia gente es como ustedes como un doctor yo por eso digo que me siento como una familia cada que vengo yo aquí porque eso siento yo ese apoyo ese cobijo y eso saben que, a mí nunca me hicieron sentir como paciente, vuelvo a repetir yo era como una, una más de la familia me hicieron sentirme bien y eso es bien importante porque eso me hizo recuperarme es la fe la confianza en Dios y Dios que me los puso a ellos Dios los usó Dios los usó al doctor Goldstein a la doctora Scandari los usó, los usó para que me atendieran y no nada más a mucha gente están sanando y lo van a seguir haciendo porque están son doctores bendecidos son gente bendecida por Dios en sus manos en su, en su saber gloria a Dios estoy bien dentro de lo que cabe yo estoy bien y si, si, si yo recomendaría ampliamente al doctor Goldstein a esta oficina de test a todos aquí ay, ay, ay si, si mire realmente yo de Dios no lo necesito mire y y y y y y y y Gracias.